Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video tutorial de la línea de modelado y desarrollo de videojuegos en 3D. En este video tutorial vamos a aprender a modelar una copa. Bien, vamos a empezar. Primero que nada tenemos que ir a la parte inferior izquierda, en View, y vamos a ir a la opción que dice Background Image. Lo que vamos a hacer con esto es importar una imagen 2D en la cual nos vamos a basar para crear la copa. Ahora, vamos a dar clic en este botón y después en el botón de Load. Yo previamente había bajado una imagen de una copa, la cual tú puedes descargar de Google o donde tú quieras. Una vez que tengamos la imagen, tenemos que ponerla exactamente a la mitad de la pantalla, a la mitad de los ejes. ¿Cómo hacemos esto? Aquí se puede apreciar que la línea verde no está exactamente a la mitad de la copa. Para hacer esto me voy a desplazar en X un poco a la derecha. Vamos a Background Image y en X Offset vamos a dar clic en esta flecha de aquí. Solamente una vez es lo que yo necesito y ya está casi a la mitad. Podemos cerrar esta ventana. Debo recordar que es importante que cada uno de los pasos que yo vaya haciendo los vayas haciendo igual para que tu figura quede exactamente como la mía. Si tú haces un paso que yo no realicé probablemente no te vaya a salir la figura. Blender por default nos muestra este cubo. Este cubo es el que nos muestra siempre Blender cuando lo abrimos. Pero no nos sirve. Vamos a eliminarlo de dos formas. Con Suprimir o con X como tú gustes. Yo voy a presionar Suprimir y Enter. Y acabo de eliminar el cubo. Ahora voy a presionar en el teclado numérico 1. El teclado numérico no es el que está arriba de las letras sino el que está a la derecha. Enseguida del Enter. Ese es el teclado numérico. En la vista frontal es importante que estés en esta vista presionando 1. Solamente presionas una vez y entras en esta vista. Esta parte de aquí, este elemento, que es como una cruz con un círculo blanco y rojo, es nuestro cursor 3D. Es importante que esté en el centro. Para ponerlo en el centro, si tú lo tienes aquí por ejemplo, solamente presiona Shift-C. Y se va a asignar automáticamente al centro. En este cursor 3D es donde van a empezar a crearse nuestros objetos que vayamos agregando. Vamos a crear un plano. Para hacer esto vamos a presionar la barra espaciadora y después vamos a ir a Add Mesh Plane. Ya creamos nuestro plano. Vamos a presionar 7. 7 es la vista aérea que nosotros vamos a necesitar para poder eliminar unos vértices del plano. Vamos a entrar a modo objeto. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente necesitamos seleccionar nuestro plano con clic derecho. Una vez seleccionado nuestro plano, vamos a presionar Tab. Y vamos a notar que se colorea el contorno de nuestro plano de color amarillo. Vamos a eliminar 3 de los vértices. Para hacer esto damos clic derecho en uno. Y para seleccionar más de un vértice, presionamos Shift y clic derecho. Dejamos presionado Shift y otra vez clic derecho en otro vértice. Una vez hecho esto, podemos eliminar los vértices con X o con suprimir. Presionamos suprimir y nos va a preguntar que qué queremos borrar. En este momento solo nos interesa borrar vértices, así que vamos a dar clic en vértices. A lo mejor no aprecias que nos quedó un vértice, que fue el que nos seleccionamos. Es este que está aquí. Este solamente lo voy a mover al centro de nuestro cursor 3D. Aquí está. Una vez hecho esto, estamos en la vista aérea. Necesito que estés en la vista frontal. Vamos a presionar 1. Es muy importante este espacio. No lo vayas a saltear, por favor. Vamos a empezar a modelar. Vamos a llevar nuestro vértice hasta la parte de arriba presionando la flecha azul, que es el eje Z. Vamos a modelar solamente la parte de la derecha de la copa. Solamente la mitad derecha. No modeles la parte izquierda, ni otra parte que no vaya a modelar yo. Vamos a extruir nuestro vértice. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestro vértice seleccionado vamos a presionar la letra E. Presionas la letra E y jalas tu maus hacia la derecha. Y vas a apreciar que se movió un vértice más. Nos apareció un vértice más que no teníamos. Vamos a seleccionar este vértice, el nuevo que se acaba de crear, y vamos a volver a presionar E. Y vamos a jalar nuestro maus hacia abajo y vamos a presionar clic izquierdo para dejar el vértice donde mejor nos parezca. Vamos a repetir esta operación varias veces. E, clic izquierdo. E, movemos, clic izquierdo. Y vamos a delinear solamente la mitad de la copa. Ahora vamos con el cuello de la copa. Puedes poner tantos vértices como quieras en esta copa. Puedes hacerlo lo más detallado que tú gustes, porque solamente es un modelo y no hay problema si pones muchos vértices. Parece que he terminado aquí. Este lo voy a poner un poco más atrás. Debe estar exactamente en la línea azul. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a volver a la parte de arriba. Y este vértice que está aquí lo vamos a jalar un poco más a la derecha. Vamos a simular el grosor del vidrio. Debe de haber esta distancia entre estos dos vértices. Vamos a seleccionar el vértice de la izquierda. Y vamos a presionar E para extruirlo de nuevo. Y vamos a simular el grosor del vidrio de la copa. Y lo vamos a llevar hasta la mitad también. Hasta aquí. Y hemos terminado con nuestras extrusiones. Lo único que nos queda por hacer es seleccionar todos los vértices presionando A y de nuevo A. A nos sirve para seleccionar todos los vértices o deseleccionar todos los vértices. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir al menú de edición. Presionando F9 o presionando estos cuatro vértices que se ven aquí. Y nos vamos a ir a Mesh Tools. Abajo hay una opción que dice Degree. Voy a hacerlo un poco más grande para que se aprecie mejor. En Degree vamos a cambiar el valor a 360. Vamos a dar Enter y en Steps vamos a poner 15. Enter también. Y ahora lo que vamos a hacer es volver arriba y vamos a presionar 7. Si tú no presionas 7 no te va a salir lo que vamos a hacer a continuación. Si ya presionaste 7 lo que queda por hacer es volver abajo y poner Spin. Si hiciste todo correcto y me seguiste en los pasos que te mencioné vas a tener una figura como esta. Tenemos nuestra figura ya modelada. Puedes subirla un poco para que se aprecie mejor. Ya tenemos nuestra copa. Te voy a enseñar a agregar unos modificadores para que se vea de mayor calidad la copa. Seleccionando la copa con clic derecho vamos a ir a donde dice Modificadores. En Modificadores vamos a poner Subsurf. Esto va a aumentar considerablemente nuestros vértices pero va a hacer que se vea mejor la copa. No siempre es recomendable usar Subsurf. Pero si tú vas a hacer una animación o un render lo puedes hacer. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Set Smooth. Y si te fijas nos acaban de crear una copa con un mejor detalle que la que teníamos originalmente. Ahora vamos a hacer un render de la copa. Voy a quitarla. Voy a bajar la copa un poco más. Para entrar en esta vista de lo que está viendo la cámara lo único que tienes que hacer es presionar 0. Presiona 0 y vas a estar viendo lo que la cámara está viendo. Selecciono mi copa y la voy a hacer un poco más pequeña. Aparte de eso voy a agregar un plano. Barra espaciadora, Mesh, Plane. Y el plano lo voy a hacer un poco más grande. Después de haber hecho esto vamos a presionar F12. F12 para hacer nuestro primer render. Y pues bien aquí llegamos a la parte final de nuestro video tutorial. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Aprendimos a hacer extrusiones con vértices, a entrar a modo edición y a hacer un render. Y a utilizar la herramienta Spin. Espero que te haya servido esta lección. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!